Hola y bienvenidos a un nuevo video. Creo que todo el mundo ha experimentado un momento en su vida en el que hiciste algo estúpido. Sin embargo, los momentos de esta lista van un paso más allá y además estos momentos fueron capturados por la cámara. ¿Eres nuevo en este canal? Asegúrate de suscribirte y activar la campana de notificaciones y dale al video un pulgar hacia arriba. Número 10 ¿Qué crees que sucede cuando dos de las personas más ricas del mundo se enfrentan entre sí? El hombre más rico de China, Jack Ma, también conocido como el propietario de Alibaba y Elon Musk, fundador de Tesla y SpaceX, entre otros, fueron invitados a una conferencia en Shanghai sobre la inteligencia artificial. Hablaron sobre muchos temas, incluida la educación, el planeta a Marte, pero principalmente sobre tecnología. Este fue también el tema que causó más conmoción porque cuando hablaban de inteligencia artificial ambos tenían opiniones diferentes. De hecho, Jack Ma cree que los humanos son mucho más inteligentes que los robots. Aquí sin embargo, Elon Musk y la mayoría de la gente no estuvieron de acuerdo. La incomodidad en la habitación y la expresión en el rostro de Elon Musk lo dicen todo. Número 9 El dueño de esta tienda fue robado varias veces y solo podemos suponer que la policía nunca encontró al perpetrador. Así que tomó el asunto en sus propias manos e ideó una trampa inteligente para que el próximo ladrón no pudiera escapar. En las imágenes de video vemos al ladrón desprevenido enbrejer del techo solo para encontrar una salida rápida. Corrió hacia la única puerta de la habitación, pero desafortunadamente para él terminó en un pasillo con dos puertas que estaban cerradas. La puerta se cerró detrás de él por lo que quedó atrapado y entró en pánico. El dueño de la tienda había sido lo suficientemente inteligente como para poner acero reforzado en las puertas y la única forma de entrar en el pasillo era a través de la puerta de la que acababa de salir. El ladrón aún logró abrir una de las puertas pero esa habitación era un callejón sin salida por lo que tuvo mala suerte y quedó perfectamente atrapado. Por supuesto la alarma había sonado hace mucho tiempo y momentos después llegó la policía que finalmente arrestó al hombre. Número 8 Nada debería ser más vergonzoso que ser atrapado en el acto en público. Este fue el caso de dos mujeres que fueron sorprendidas robando de una tienda de campaña en New Smirna Beach, un lugar en el estado estadounidense de Florida. Un ciudadano preocupado que estaba filmando en secreto se les acercó y les preguntó si los artículos eran suyos, a lo que dijeron que era su tienda de campaña. Pero desafortunadamente para ellas el hombre resultó ser el verdadero dueño de la tienda. Como era de esperar, las dos mujeres se sorprendieron tanto que se quedaron sin palabras un momento. Una de ellas notó que estaban siendo filmadas y quiso quitarle la cámara de las manos. El hombre se rió de esto y después de esto el video terminó, pero decidió subir el video a YouTube donde ahora tienen decenas de millones de visitas. Las mujeres fueron noticia y finalmente fueron arrestadas por intento de robo. Número 7 Probablemente hayas oído hablar de estafas de robo en tiendas donde las personas inadvertidas ponen algunos dulces o artículos más pequeños en sus bolsillos, pero la siguiente mujer decide tomar una caja de cerveza. Esto lo trató de no poner bajo sus brazos sino de una manera muy extraña. Cuando estaba de compras y vio que nadie estaba mirando, tomó la caja de cerveza y la escondió entre sus piernas debajo de su falda. Y pensar que la caja de cerveza tenía 24 latas y pesaba unos 9 kilogramos. Supongo que sus piernas eran bastante fuertes porque seguía caminando como si nada hubiese pasado. Lamentablemente no pudimos encontrar más información sobre lo sucedido con la mujer, pero lamentablemente para ella todo quedó grabado en una cámara de seguridad. 6. Con todas las estafas y fraudes que están sucediendo en el mundo, esta mujer pensó que sería una idea inteligente instalar una cámara de tablero. Esta había sido una sabia lección de su parte ya que en realidad la salvó de un posible fraude de seguros. Como podemos ver en las imágenes de video, vemos a un motociclista detenerse y luego arrojarse sobre el capó de su automóvil. El motociclista también tenía un cómplice parado al costado de la carretera que le dijo a la mujer que era su culpa. La mujer que había salido confundida del auto reveló que tenía una cámara en su auto, tras lo cual los dos hombres salieron corriendo rápidamente. Esperemos que los dos ladrones sean finalmente atrapados. 5. Muchos países asiáticos tienen la tradición de mantener sus zapatos y zapatillas fuera de la casa. Estos generalmente se mantienen en un estante fuera de la casa al lado de la puerta para mantener la casa limpia. Cuando las siguientes dos mujeres se encontraron con el estante de zapatos en un condominio en Singapur, decidieron ver si había algunos para ellas. Regresaron un día después y estaban decidiendo qué zapatos llevarse cada una. En algún momento, sin embargo, escucharon a alguien gritar y salieron corriendo. Un poco más tarde, una de las mujeres regresó para tratar de tomar algo, pero notó la cámara de vigilancia y se dio cuenta de que ya era demasiado tarde. Las mujeres habían sido atrapadas en el acto y no creo que un par de zapatos hubiera valido la pena. 4. Una mujer de 46 años en Bocarratón, un lugar en el estado estadounidense de Florida, intentó cometer un robo que podría haberle reportado 7 millones de dólares en joyas. Pero cuando lo intentó, fracasó por completo. Cuando entró en la tienda, el dueño de la tienda la llevó a una bóveda que contenía todos los objetos de valor. Se sentaron allí por un tiempo y finalmente lograron hacer un trato por 11 anillos. Poco sabía la mujer que el dueño de la tienda ya sospechaba y por lo tanto estaba en guardia. En un momento dado, la mujer cambió los anillos por otros falsos y cuando el dueño de la tienda se dio cuenta de esto, salió y encerró a la mujer en la bóveda. Lo curioso de todo esto es que quería comprar a los policías dándole 50 euros y sin embargo, esto no funcionó. La siguiente pareja de la ciudad canadiense de Edmonton decidió usar una tarjeta de cajero automático que fue robada de una tienda de conveniencia. El dueño de la tienda se dio cuenta que algo andaba mal cuando la tarjeta de débito fue rechazada varias veces. Cuando el hombre todavía quería salir de la tienda con algunos artículos, lo detuvieron y el dueño de la tienda decidió inmediatamente llamar a la policía. Sin embargo, la mujer que era cómplice intentó escapar por el trastero, pero cuando se dio cuenta de que la salida estaba cerrada decidió buscar una salida por el techo. Esto habría sido un movimiento inteligente, pero desafortunadamente para ella el techo cedió y cayó al medio de la tienda. Para entonces ya estaban presentes varios policías, por lo que la mujer fue detenida junto a su novio. Número 2 Este video es lo que podemos llamar un fracaso épico. Da la casualidad de que este hombre intentó robar una bicicleta que estaba pegada a un portabicicletas justo enfrente de la puerta de una comisaría. Tenía un pasamontañas puesto y algunas herramientas con él y sentía que nadie lo estaba mirando. Un oficial de policía salió corriendo del edificio en un momento dado y le dijo al hombre que había sido atrapado en el acto. El ladrón de hecho no sabía que había una cámara de seguridad colgando afuera donde los oficiales lo habían estado observando todo el tiempo. Por supuesto esto es bastante estúpido porque creo que la mayoría de la gente sabe que hay cámaras de seguridad colgadas en las estaciones de policía, pero aparentemente este hombre no lo sabía. Número 1 Un hombre de la ciudad estadounidense de San Diego estaba huyendo de la policía después de robar algo de una tienda. Dos oficiales que estaban en el área lo vieron huir e inmediatamente lo persiguieron. El hombre corrió tan rápido como pudo y decidió trepar por una valla que era un callejón sin salida. Los oficiales tuvieron que ordenarle que volviera a saltar la cerca. El ladrón obedeció pero cuando saltó la valla se quedó atascado con sus pantalones. Un momento bastante vergonzoso para el hombre porque el oficial de policía tuvo que ayudarlo a salir de la cerca. En el proceso sus pantalones se rasgaron y desafortunadamente para él este momento también fue capturado por la cámara. ¿Qué es lo más estúpido que has hecho? Házmelo saber en los comentarios. Si te gustó el video dale un pulgar hacia arriba. Si quieres ver más videos que hemos hecho haz clic en uno en la pantalla o echa un vistazo al canal. Gracias por mirar y nos vemos la próxima vez.